El Edgall Moreno, bienvenido maestro, mirá, 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 mirá. ¿Qué tal? Nos hizo tirar los sillones al soroncho, salite de las estructuras. ¿Ese es el Edgall Moreno de los tiempos que corren, un tipo que se salió del sistema? ¿Qué sería el sistema? Porque no salimos nunca del sistema. Bueno, pero un día rompiste esto. Puedes ir de la radio. De la radio, viajás, saliste de cumplir horarios. Sí. Lo que pasa es que, mirá, hace unos, dos años atrás, me empezaron a hablar de educación financiera. Viste que en el colegio nunca tuvimos eso de qué era educación financiera. Claro. Y me empezaron a hablar y me dijeron, la educación financiera es adquirir todas las herramientas, las habilidades para tener decisiones informadas de recursos financieros. ¿Tuyos o de terceros? ¡Guau! ¿Vos nunca en tu vida habías escuchado hablar de eso? En tu vida. Tengo rasgos árabes, me gusta mucho, siempre he tenido afinidad dentro de mi profesión con el comercio. Me gusta mucho la venta. Claro, pero una cosa es saber vender y otra cosa es saber manejarse financieramente. Exacto. Lo que le pasa a muchos, que adquieren riqueza rápidamente y después la pierden. Porque eso también incurre la educación financiera. Es aprender que el dinero trabaje para vos, Joel. Y tener más tiempo para qué. Lo hemos hablado. Para vivir. Para vivir. Porque vinimos a veces cortito el tiempo acá. Y me parece que está bueno aprender, aprender muchas cosas. Y para eso hay que tener tiempo. Si nosotros trabajamos 10, 12 horas, está bien que esto es pasión. La radio y los... ¿Vos tuviste un momento de tu vida donde le dedicaste mucho tiempo a tu profesión, al trabajo, etcétera? No, de hecho sigo estando. Está bien, pero hubo un momento de muchas horas. Sí, Joel. A ver, yo me acuerdo cuando llegué a Córdoba que lo conocía Mario Pereira. Para mí, lo que él siempre promulgaba, que la vida era la radio. Yo creía eso. Y de hecho, amaba eso. Estar todo el día pendiente de la radio. Me volví loco. Bueno, pero ahí vino tu primer sin perdonazo en el momento que mandaste todo el soroncho eso. Bueno, cuando renuncié a Carena 3, yo ya empecé a hacer... Yo era productor de espectáculos. Eventos, espectáculos. Empecé a hacer eventos. Y después, bueno, me fui a Suquía y en Suquía desarrollé... Me fue re bien porque ahí desarrollé al Edgar Vendedor. De hecho, yo tengo dos agencias de publicidad. Sigo vinculado a la publicidad. Y tengo una productora de eventos. ¿Sos más vendedor que locutor? Digo esto, pero ya. Vamos acá, tu feed. Edgar Moreno dice emprendedor. Sí, primero... ¿Feliz? Lo primero que ponés es feliz. Conductor, emprendedor e inversionista. One coin, ya vamos a hablar de eso. Pero ponés conductor y después emprendedor. ¿Qué sos más? No, primero, por supuesto, soy conductor. Yo soy locutor nacional, periodista. Y no extrañás... Estudié relaciones públicas, soy analista de relaciones institucionales. ¿Y no extrañás un poco eso? No. No, no lo extraño. ¿Nada en serio? ¿No extrañás la radio? Sí. No, no, no le... Estoy haciendo un micro ahora, no sé si te enteraste... Sí, pero... Con los chicos de Notify y de Gamba. Claro, pero no es lo mismo que todos los días... No. Lo que pasa, Joel, que para hacer cambios hay que barrer. No se puede jugar a los cambios. A los cambios hay que hacerlos bien. A todo de nada. Y bueno, yo creí que este es el momento de hacerlo. ¿Qué edad tenés, Edgar? Yo 49, cumplo 50. No, qué bien llevado. Estás hecho un pendejo. ¿Qué te hiciste? ¿La orto molecular? ¿Cómo haces? No... ¿Por qué estás tan joven? No, porque me gusta... Primero, estoy en un proceso interno... Porque en realidad el cambio no es solamente la uro. La gente me dice... ¿Pero cómo dejaste la radio? En realidad no dejé solamente la radio. Dejé muchas cosas que a mí no me gustaban de mí, que quería mejorar. De hecho, para mí cambié la alimentación. ¿Qué dejaste de comer y qué empezaste a comer? No, ahora estoy... Hace un tiempo consumo mucha comida macrobiótica, pero en realidad... ¿Macrobiótica? Sí, macrobiótica. ¿Pero qué es algo macrobiótico? Y el equilibrio entre los cereales, las legumbres y las proteínas. ¿Pero un asado te comés o ya no? Sí, sí, como. Lo que pasa es que hay que aprender a comer también. Empecé a aprender muchas cosas. Estoy aprendiendo muchas cosas. Estoy en un viaje de aprendizaje total. No es que yo dejé la radio y me dediqué a las criptomonedas, como todo el mundo me dice, vos sos el Edgar Bitcoin. No, soy más que eso. Porque en realidad aprendí el tema de la alimentación, la vida saludable. Me gusta mucho la montaña, caminar. Bueno, esto de viajar tiene que ver con eso. Y aprender de otras disciplinas. Estamos llenos de gente muy sabia. Que a mí me parecía que estaba en un mundo cuadradito, encerrado. Y viste que somos apasionados los locutores. ¿Cuánto tiempo hiciste tu profesión? ¿Durante cuántos años? Y yo desde los 16 años que hago radio. Y tenés casi 50, o sea que estuviste... Una bocha. Sí, 30 años más o menos. Sí, una bocha. 30 años haciendo lo mismo. Exacto. Divertido, hermoso, todo, pero haciendo lo mismo. Y bueno, disfruto. Yo pensé que no me iba a poder levantar las mañanas ahora sin hacer radio. Y bueno, yo arranco a las 6 de la mañana, hago gimnasia, hago un profe a mi casa. Te seguí levantando temprano. ¿Yoga estás haciendo? Sí, claro, yoga. Aprender a respirar. Huevadas, que para la gente parecen huevadas. Pero para mí hoy son muy importantes. Yo estoy muy agarrado a eso. Muy agarrado. Antes me parecía como que lo iba a hacer después. Más adelante lo voy a hacer. Y lo estoy haciendo ahora. Y bueno, por eso empecé a encajar esto. Es un rompecabezas hermoso en el que estoy. Ahora, tuviste condiciones dadas para poder hacer todo esto, para hacer esta disrupción. Sí, es verdad, es verdad. Eso también es cierto. Bueno, digo, pienso en alguien que está del otro lado viendo y dice, bueno, yo quiero lo mismo. Yo quiero arrancar el día haciendo yoga y no va a poder. Sí, pero también es cuestión de ir armándola y de atreverse. En general, todos tenemos muchos miedos. Y nos infundan los miedos y nos creemos eso. Yo creo que ese es el sistema. En donde nos dicen, no, vos tenés que trabajar para otro de tantas horas. Y si bien hacer lo que te gusta, pero estás trabajando para otro. Yo creo, yo fui aprendiendo que uno puede trabajar para uno. Eso es la educación, trabajar no para uno. Trabajar para vos mismo y que el dinero trabaje para vos. Y que el dinero trabaje para vos. Entonces, bueno, por eso me pareció copado esto de la educación financiera. Por eso me junté con unos locos amigos. Vamos viendo cosas. Criptomonedas. Esto fue lo primero que encontré. Mercado Libre se suma a la tendencia a criptomonedas. Bueno, ¿qué son las criptomonedas? Esto que te tiene tan fanatizado también. Y las cripto es una moneda virtual. Es también un nuevo recurso financiero que llegó de manera irruptiva en el año 2009. Después de la crisis financiera de Estados Unidos. ¿Cuántas personas en Córdoba tienen criptomonedas? ¿Billeteras virtuales? Muchas, muchas. No tengo el dato exacto, pero hay muchas. Los chicos saben lo que es una billetera virtual. Vos tenés billetera virtual. Sí. ¿Qué se puede comprar con una criptomoneda? Y no acá en la Argentina, mucho. ¿Sí? ¿Y en el mundo ya sí? Sí. Puedes comprar autos, puedes comprar casas. El tema es que, a ver, del dinero físico vas a Bitcoin. Siempre pasás por Bitcoin. Es un pasaje obligado. Bitcoin es una de las tantas criptomonedas. La primera criptomoneda que salió. Claro. En el 2009. La fue la primera. La pionera. ¿Sí? Y desde ahí podés salir o seguir invirtiendo en otras criptomonedas o podés comprar algo con Bitcoin. ¿Y qué es esto que encontrás en tu internet? De hecho, en todo el mundo, en los países hay puestos de Bitcoin para cambiar y comprar. ¿Qué es esto que estamos viendo en la pantalla ahora? ¿Qué es One? One es un sueño. Es mi sueño y el de siete profesionales y empresarios más con el que nos juntamos. Empezamos a coparnos esto de la educación financiera. Dice, empoderamos mentes. Sí, justamente. Porque para tomar decisiones así, es que estar bien empoderado, seguro, con conocimientos. Pero empoderan mentes en educación financiera o para alargar todo el soroncho. No, es una alternativa. Yo lo tengo como una alternativa, justamente, como para aferrarme de algo que te permite. Hoy, nosotros en la oficina, que se llama One Multispacio, no tan solamente damos cursos de educación financiera si no tenemos acceso a negocios. ¿Sí? Negocios. Hay miles de negocios en el mundo que te permiten adquirir riqueza de otra manera y no laburando. Ahora, esto... No laburando en relación de independencia. ¿Tengo que ser millonario para entrar a este sistema? No. ¿Tengo que tener un par de ahorros y nada más? Puede ser. Puedes tener unos ahorros. De hecho, vamos a armar una escuela de network. El network es el trabajo del futuro. Todo está cambiando, Joel. ¿Qué es el trabajo del futuro? ¿A qué te referís? ¿Cómo va a ser el network? El network es red de mercadeo. Es cuando... Hoy es muy común que una empresa, en lugar de poner un local, tener empleados y pagar publicidad marketing, ¿qué hace? Entonces, le cuenta su idea a una persona y le cuenta esa idea, ese producto que tiene y esa persona, a su vez, lo replica en otros. Y por eso se lleva una comisión. ¿Y la idea es hacer network adentro de One, digamos? No, la idea es enseñarle a la gente a vender, a hablar en público, a cómo manejar redes, a cómo trabajar por sí solo. ¿Te hubiese gustado que todo esto te pase a más temprana edad? Sí, Joel. ¿Sentís que te agarró tarde? No. ¿Pero te hubiese gustado que te pase antes? Lo que pasa es que yo no me arrepiento de nada, Joel. Claro, pero ¿te hubiese gustado que toda esta revelación llegue a tu vida, no sé, 10 años antes? Sí, porque hoy los chicos y la generación nueva que tienen acceso a esto, mi hijo está fascinado con todo esto, con toda esta posibilidad, porque no es solamente lo económico. La gente mira, sí, pero te vas a ser millones. No, yo no soy... ¿Vos te cansaste del éxito? Tenías uno de los programas más escuchados de la mañana en la radio, en la ciudad, en la segunda ciudad más importante del país. Le metiste una patada. Eso es autoboycott, es cansarse del éxito. ¿Qué te cansó? Digo, no todo el mundo deja... Era la gallina de los huevos de oro y la dejaste. Te fuiste de la cadena 3. Después soltás uno de los programas de radio más escuchados de la primera mañana de la radio en la ciudad. Sí, lo que pasa, Joel, que a mí yo soy un tipo súper inquieto, ¿sí? Me gusta mucho la libertad. Me gusta siempre estar aprendiendo. Yo encontré esa frecuencia del aprender. Y, bueno, hoy estoy con esto de las cripto y con este espacio, pero, bueno, tengo un montón de sueños más y allá vamos. O sea, no me gusta quedarme con algo. No te unubila, por más que te esté yendo bien, digamos. No, para nada, porque, a ver, yo quiero vivir 100 años y quiero hacer un montón de cosas. Tengo un montón de sueños. De hecho, me quiero ir el año que viene a ver si se me da el... Tengo ganas de irme a estudiar inglés seis meses. Quiero aprender a hablar bien inglés, porque si vos viajás en el mundo, tenés que hablar bien inglés. Y, bueno, me gustaría hacer eso. En fin, tengo un montón de... Sos como un millennial, un centennial, en realidad, en el cuerpo de una persona de 50 años. Yo me siento vivo, me siento vivo, me siento con mucho entusiasmo. Yo soy un tipo entusiasta, Joel. Eso es lo que me mueve a vivir, el entusiasmo. Claro, pero ¿cuántos hijos tenés? Tres. ¿Qué edad tiene el más grande? Veinte. ¿Cuánto en el más chico? Nueve. ¿Cuánto hay de su génesis, de su ser, que es bien centennial, adentro de este padre? ¿Te transmitieron algo tus hijos de todo esto? Sí, sí. Vivimos hablando de esto. Elegiste aprender de ellos. Totalmente. En las charlas que nosotros tenemos, cuando hacemos los viajes o cuando estábamos el domingo estuvimos juntos, y hablamos de todas estas cosas. El empoderarnos es el confiar en nosotros mismos. A ellos les pasa mucho, a los pibes. Sí, el confiar en vos mismo, el descubrirte. Yo empecé en ese viaje, en el descubrirme, en saber quién es realmente Edgar. No el que dicen o el que yo creía que era. Y tu entorno cercano, fuera de tus hijos, cuando te escucha todo esto, ¿qué dices? ¿Este se volvió loco? ¿Te ha pasado? De todo. Puto, gay. ¿Cómo? Sí, de todo ese orden. Pará, ¿por qué? No, porque creen que... No, aparte... Pero pará, ¿creen que te volviste loco? Hay gente de tu entorno cercano, amigos, amigas, que te hayan dicho, Edgar, ¿vos te chifló el moño? No, porque mis amigos me conocen, saben que yo siempre soy un tipo que está buscando. Soy un tipo en permanente búsqueda. No tan solamente en lo económico, porque mucha gente me dice, vos estás salvado. No, salvado, no, para nada. Estoy arriesgando. Soy un tipo que he arriesgado toda la vida, Joel. Acá también estoy arriesgando, porque de eso se trata el estar mejor. Y los cambios implican eso, en todo aspecto. Mirá, tengo un amigo que me dice, cambiar tincha las pelotas, negro. Es cierto. Claro. Pero después decís, ah, eso era, y te sentís estupendo. Bueno, pasó recién acá, ¿no? Cuando viniste y sacaste los sillones y hiciste mover todo y tal. No, no, no. No, pero viste que la gente nos hincha las pelotas a cambiar. Hago un pequeño consejo. Hago un pequeño consejo y la seguimos, ¿vale? Dale, 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 buenísimo. A ver, seguimos acá. Me voy a ir a algo y yo vuelvo. Acá, mi look, ¿no? ¿Qué hay detrás de los looks del negro moreno? ¿Siempre fuiste un cheto así? Un extrovertido. ¿Cuándo llegó esta cosa de, mirá lo que sos, te vestís de una manera poco convencional para el cordobés medio, digamos? Es que... ¿Cuándo empezó esto? ¿Quién te acercó a la moda de la manera en que estás hoy? Yo, cuando vos te empezás a ver interiormente, empezá a conectar con las cosas que te gustan. Y yo nunca antes le di, la verdad, nunca le di bolilla al tema del... De la ropa. Yo de mi casa tardo una hora, hora y media para salir vestido, porque aparte disfruto de este momento. Lo disfruto. Yo no me he visto para otros. Me he visto para mí. Me he visto para mí. Yo salgo a la calle empoderado, con energía, con fuerza, cuando me veo bien. Si no me veo bien, no. Es más, me he vuelto. A veces yo vivo en un complejo, tercer piso, bajo y digo, uy, no, no me gusta esta camisa. Cambio. Pero no... No, sí, me gusta mucho la moda. Me gusta mucho viajar también te conecta. ¿Quién te asesora? ¿Quién, quién, quién? Por ejemplo, el outfit de hoy. Yo, 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 yo. ¿Vos solo ya te aprendiste a combinar todo eso? Sí. ¿En serio? Sí, a mí, yo no tengo nadie que me combine la ropa o que me la compre. Yo compro la ropa, nada de canje. A mí me gusta comprar la ropa, elegirla. Está bien, pero vos tenés eso. ¿Nadie te dijo hoy ponerte ese pantalón con esa zapa? No, no. Aparte vivo solo, Joel. ¿Pero entras a internet, tenés asesores virtuales y ese tipo de cosas? No, me gusta. Me gusta hablar mucho de moda con chicos. Acá en Córdoba hay gente copada que tiene mucho conocimiento, vestuaristas, gente que sabe de ropa. Me gusta hablar, pero me gusta siempre manejar mi estilo. Y aparte también tiene que ver con mi día, tiene que ver con mi día, cómo estoy yo, qué onda, o las reuniones que tengo en el día, o si hace calor, si hace frío, si va a estar más o menos. Todo eso meto cuando armo el look. ¿Y sentís que el cordobés medio acepta a un tipo así extrovertido o somos más resistentes? Mirá, yo soy feliz con los cordobeses porque esto es lo que me ayudó la radio, acercarme a la gente, al pueblo. Y se ríen mucho con mis looks. Y de hecho, cuando yo voy, voy con los anteojos por ahí caminando por la de Pesanal, yo veo que la gente se cae de risa. ¿Cómo estoy vestido? O mira para abajo, o las señoras cuando están sentadas, miran, este no tiene medias o qué sé yo. Y en la radio nos hemos divertido muchas veces con los oyentes. O sea, me encanta que la gente se ría de mi look. ¿No le tenés miedo al ridículo, por ejemplo? Pero no, para nada. ¿Nunca le tuviste miedo al ridículo? ¿Siempre fuiste desestructurado en ese aspecto? No, yo hice muchos cambios, yo era un tipo, un chico re tímido del que iba al oratorio salesiano de la iglesia, yo iba a ser sacerdote. ¿Vos ibas a ser sacerdote? Sí, boludo, yo creí que la vida era esto, era este cuadradito. Pará, pará, pará. ¿Vos ibas a ser sacerdote? ¿A qué edad habías decidido eso? Y yo cuando entré a... Cuando entré a... No, 16, 17 años que estaba fanatizado porque mi adolescencia transcurrió en la iglesia, ¿no? Era catecismo, toda esa historia. ¿Católica? Sí, católica. Y después cuando estuve en Radio Popular, me acuerdo que yo entré a Radio Popular. Así que esto no es normal. Yo entré a Radio Popular, estuve dos meses, y fui y le dije a Mario, Mario me voy. Porque es verdad, me salió una beca para estudiar en Roma, comunicación social en Roma. Sí. Y vino el tequila, que hizo un desastre en la economía. Año 95. Ahí está, vos tenés más memoria. Y Mario me dice, ¿cómo te vas a ir? No, sí, porque me salió una beca y me fui. Y bueno, después se pudrió la beca y yo no volví más a la radio. Y alguno dice, pero boludo, perdiste el laburo. Y bueno, ¿qué va a ser? Lo sentiste así. Tuve la suerte, esa, que me llamaron de nuevo y volví a la radio. A ver, en torno a esto, de esto de los creyentes y demás, encontré esta foto. Gracias por toda la salud del cumpleador y aprecio la divinidad de tu ser. Y ahí estás como en una cosa media, más de Buda que de cristiano, digamos. Bueno, sí. ¿Has hecho un cambio religioso también? Sí, sí, sí. No, no voy más a la iglesia. Creo que Dios está en todas partes. Está bien, pero ¿tenés alguna religión? ¿Profesás alguna religión hoy en día? No, 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 no soy católico. Pero tampoco sos budista, digamos. No, pero sí, me gusta mucho lo que dice la filosofía budista. Me gusta mucho, de hecho, hoy creo, ¿sabés cuál es la mejor religión? La conexión con vos mismo. Creo que ahí empieza la historia. Yo descubrí eso hace un tiempo y me empezaron a cambiar muchas cosas. O sea... Pero puede el... No sé, pienso en el tipo que está viendo esta nota y mañana se levanta a laburar temprano, va despiendo del bañil. Pienso en el otro que va a abrir la carpintería, en el tipo que tiene que abrir la despensa, el que va al mercado a buscar las verduras, el empleado administrativo, todos los que nos están mirando, ¿pueden hacer esa transformación que hiciste vos? Sí, eso es. El tema es que todos en algún momento tienen esa posibilidad. Nada más que nadie se anima. Y claro, pero pasa que tenés la familia a cargo, esto, aquello, como que a uno le da miedo. Pero es que, a ver, no es dejar la familia para conectarte con vos mismo. Eso lo podés hacer en la obra, en el taxi, en el colectivo. Claro, no hace falta alargar todo, a eso te referís. No, y aparte esto no es, no hay que tener plata, no hay que tener un buen laburo, hay que estar bien con uno mismo. Y cuando vos estás bien con vos mismo, podés todo, podés entrarle a cualquier cosa. ¿Vos estuviste mal con vos mismo en el momento de tu vida? Sí, claro, de hecho, de niño y de joven, siempre fui una persona que, con muchos miedos, de muchos miedos, siempre vivía pendiente de los demás. De qué dirán, de esto, de aquello. Siempre estaba, era más importante lo que decía la iglesia, el cura, el profe, el amigo, lo que decía Edgar. Es un horror eso. A mí me parece un horror hoy. Y hoy escucho primero a Edgar, y estoy con Edgar, y estoy conectado con mi cuerpo, estoy conectado con lo que siento, con lo que necesito, con lo que quiero. Y ahí vamos. Estás, diría Susana, estás re flaquito, Edgar. ¿Vos siempre tuviste una genética de ser una persona flaca o te cuidás mucho de la alimentación? Sí, no, no, yo, sí, aunque cuando nací era gordito, me decían gordo. Pero me parece que yo me descuidé mucho de mi salud, de mi cuerpo, y más allá de si estás gordo o flaco. Me descuidé mucho, me descuidé mucho, porque no estaba pendiente de Edgar, estaba pendiente de otra cosa. Y hoy estoy muy pendiente de Edgar, y bueno, me siento bien así. Esa es la idea, la conclusión. Qué negro hermoso, es un negro hermoso, transmití mucha alegría, la verdad que es hermoso. Te debe extrañar mucho la gente en la radio. Yo también, ¿sabés qué? Extraño poder decirle todas estas cosas. Yo hablaba mucho en la radio, al último, de todo esto que uno estaba viviendo. Y la gente te lo agradece. Bueno, en las redes sociales también me escriben. Sí, 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 pero la radio tiene una potencia. La radio tiene la instantaneidad, el aquí y ahora. La cuestión de la imaginación, cómo la gente empieza a visualizar. Sí, de todas maneras también hay gente que se enojaba, ¿no? Dejá de hablar de esas boludeces. Es que en realidad yo no quiero que todo el mundo haga lo que yo hice. Solamente yo creo que es bueno para mí y puede ser bueno para otro. Ahora vos decidilo, pero decidilo desde vos. Hago un corte, chiquito, dale. Ah, dale, vamos. Y venimos con el cierre, dale. Muy bien, nos quedan unos minutos con el negro moreno. Edgar, querido, encontré esta foto. La cierre es el mate. ¿Existe un plan mejor? Preguntas vos. ¿Ese es como un re plan para vos? ¿Mates a las sierras? Sí. ¿Un día cualquiera o solo fines de semana? Lunes, martes, mierda. Antes era, no, el domingo del 3 de otoño. Voy a ver si voy a caminar. Era todo de una planificación. El lunes, hace un mes fuimos a Luritorco. Vino un colombiano a dar un curso de Forex. Entonces, trajimos desde Iguan, un colombiano que daba un curso de Forex, espectacular. Me dice, quiero conocer el Luritorco. Y nos fuimos el lunes. Y cuando volví dije, ¿qué día es hoy? Lunes. Muy cierto, sí, lunes. ¿Cuál es el problema? No pasa nada. Claro, estamos reseteados, ¿no? Ahí es donde yo digo, che, te está saliendo el sistema. Porque el sistema nos dice que solamente el viernes, el sábado, y ya el domingo tenés que volver temprano porque el lunes tenés que estar... Exacto, exacto. Y bueno, fuimos a Luritorco. Me pasa que la naturaleza... Bueno, primero mi vieja nació en Villa Venega, en Tras la Sierra, al lado de San Lorenzo, de Cura Brochero. Tras la Sierra está acá, en mis venas. Y la sierra, no es la sierra, es la naturaleza. ¿El qué? El conectar con la naturaleza. Es el respirar. Aprender, cuando aprendés a respirar, que no es respirar como respiramos cortito acá, es inflar la panza, inflar bien la panza, respirar profundo y te llenás de toda esa energía que tienen los árboles, la naturaleza. ¿Vos te ves en unos años viviendo en una casita en la montaña allá arriba perdido? No. No, yo me veo... Me veo... Sos un bicho urbano, digamos. Sí, pero en cualquier parte, en cualquier lugar. No, 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 no me veo en una casita así. Eso para mí sería un estereotipo. Digo, si pinta vivir acá un tiempo, vivimos acá. Y si no, bueno, vamos por otro lado. A ver, algunas cosas más. ¿Qué estás haciendo acá en esta foto que te veo con todo eso? ¿O saltás en paracaídas? No, electro fitness. Ah, ¿funciona eso? Me invitaron los chicos a probar, porque saben que hago ejercicio, a ver qué me parecía. Me encantó. ¿Te funcionó? Sí, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Ah, bueno, buen dato. Yo estoy entrenando con un profe. Después lo saluda el Fer Parrelo. ¿Es como un personal trainer, digamos? Sí, hacemos series, tres o cuatro series, todos los días, a las seis de la mañana. ¿Seis de la mañana? A las seis, yo entreno a las seis. O sea que te acostás temprano, ¿o no? Trato de acostarme temprano. Y cuando me acuesto muy tarde, porque también estoy en los eventos y qué sé yo. Sí, tenés tus juergas, ¿no? También. No, claro, obvio. Le digo, profe, entrenamos a las nueve de la noche. Ah, o sea, o en un extremo o en el otro, digamos. Sí, vamos acomodando. ¿Sos un bicho más de mañana o de noche en general? Y no, ahora estoy funcionando más de mañana ahora. ¿En serio? Porque yo tengo seis de la mañana, gym, después hago yoga y también inglés por chat. ¿Todo eso hasta qué hora? ¿Te lleva de qué hora a qué hora? A veces hasta las nueve, hasta las diez de la mañana. O sea que recién ahí activás el día. Ya hiciste gimnasio, ya hiciste yoga y ya estás aprendiendo algo de inglés. Sí, hacemos dos o tres veces a la semana con la profe por internet. Tenemos clases. 45 minutos. Y después arranca el día. Sí, después arranca el día. ¿Y cómo te llevas con el inglés? ¿Lo estás agarrando en la mano o no? Y, viste, lleva tiempo. Hay que ponerse, hay que estudiarlo. Por más que estudies con una profe, tenés que estudiarlo vos. Claro. Bueno. Pero vamos, vamos surfeando. Pero más o menos algo hablás ya, digamos. Sí, sí, algo. ¿Y a dónde te querés ir a vivir seis meses para estudiarlo? No, me habían tirado la onda de ir a estudiar a Londres, a uno de los pueblitos alejados de Londres, que se habla todo el tiempo inglés. Entonces no te queda otra que hablar inglés. ¿Me entendés? Esa era la idea. Eso no comés, digamos. Sí, claro, tenés que hablar inglés. Sí, yo quiero aprender a hablar inglés. Aprender un idioma, aprender a tocar un instrumento, es un flash. ¿Qué instrumento te gustaría tocar? Me encantaría, estamos viendo cuál. ¿Pero cuál te gustaría? ¿Guitarra, por ejemplo? ¿Cantar? ¿Cantabas vos o sos de cantar? Sí, yo hice un taller de... ¿Sabés que es muy bueno para...? Coto de la fragmáticamente hablando, sí. Sí, es buenísimo. Buenísimo hacer canto. Canto para la voz en general. Para la voz y también para nuestro sistema digestivo. Y la respiración. Sí, un flash. Así que... O sea, hiciste un taller de canto. Sí, me encantó. ¿Y en qué género musical te sentís cómodo? Cantando, no escuchando. Me gusta mucho el tango. Mirá. De hecho, mi profe me dice, cantarías bien tango. De hecho, un día en la radio canté un poquito de... Me enjoda, ¿no? Con los chicos ahí del programa. Che, ¿y pareja? Cree, 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 cree. No, pareja, nada. Yo soy divorciado, separado y... Bueno, pero ¿y nada? ¿No rehacés más tu vida? No, salgo. ¿De pareja? No, nada. Todo está changó, como los pibes de ahora. No, no está changó, tampoco. Pero no, no. A ver, no he construido una nueva relación cuando... Bueno, yo estuve casado... ¿Cuánto tiempo? Trece años. Trece años. Bueno, no es tanto tampoco. Ah. Pero... A lo que llevas vos. Negro. Sí. Gracias. Dejame mandarle un saludo a los chicos de Gamba. Mándenle un saludo a los chicos de Gamba. De paso, Notify, de 6 a 9. Sí que... No es competencia de... No, no pasa nada que competencia. Son divinos los chicos. Cuéntelo, te vas a contar. ¿Y qué estás haciendo ahí? Un micro de innovación y nuevas tecnologías. Ah, mirá. Con... Bueno, Cayo y Mili son los que... Son dos conductores. Sí, sí. Está Sandra también. Bueno, y el Fede Mesa, que le mando un beso, que es un copado. Son gente joven que tienen ganas de ir y apostar de cosas nuevas. Y me dijeron que hagas un micro de innovación y nuevas tecnologías de lo que estás haciendo vos. Y bueno, el lunes y jueves ahí grabo en mi mensaje de audio por WhatsApp y se lo mando. Escuchá, antes que te vayas, hagamos la foto. Dale. Dale, dale, buenísimo. ¿Acá? Sí, sí, sí. Ahí lo va. Ahí está. Perfecto. ¿Vos sabés que se te marca más el bigote con esto? ¿Te has dejado bigote alguna vez? No. ¿Solamente bigote? No. No, bigote solo no. No, bigote no. ¿Eh? ¿Te quedaría linda bigote? No, yo lo probé, yo lo probé. Gracias, gracias. Gracias por la invitation. Bueno, y te deseo mejor. Volví a la radio, negro. Dejá de delirar. No, no, no. Te traeríamos. Lo que nos gusta la radio, te traeríamos a la radio. Bueno, bueno, gracias. ¿Cómo es tu internet, negro? Para que te sigamos. Es Edgar. Edgar N. Moreno. Ahí está. Yo te tengo rápido ahí. Te ponés acá. Para que te sigan en las redes. Ah, buenísimo. De hecho, estamos en contacto con vos por ahí siempre. Gracias, hermano. Gracias a vos, Joel. Elegio en la vida. Sean felices, ríanse, vivan la vida con la alegría que nos cuesta absolutamente bien. Nos vemos en la noche. Chao.